a la igueta por el parque con estos taxis y a comérmelo todo no le voy a dar a nadie o vecino y recuerde que eso pica demasiado que no te lo coma todo porque es muy picante muy picante yo nací en México y no me pica nada esto hija 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 ay no yo no me se trae fotos sola amiguita traeme una foto por favor amiguita pero tu tienes un iphone 18 si amiguita a la orden gracias amiguita es el iphone 18 si 18 años mas viejo que el iphone 1 si amiguita hola tirate la foto amiguita toma que este teléfono tiene una foto mas fea Parece que fue un taqui que te lo encontraste Oh, y como ya sabes que yo me lo saqué en un taqui Parece que ya tiene uno también Pero no va avanzado que el mío Amiguita, amiguita, ven acá ¿Qué pasó, amiguita? Prétame ese taqui para ver si ahí dentro hay un teléfono como este Amiguita, esa falda es respeto ¿Cómo tú quieres un taqui como este que yo lo traje de Nueva York Y en un avión privado traigan un tieto de teléfono como ese? Oh, amiguita, ¿y por qué tú le dices tieto a mi teléfono? Ay, amiguita, perdóname si te ofendí Eso, y es la verdad Esos teléfonos los daban hace mucho tiempo en la escuela ¡Hija, hija! De Ale, me engañaron Y yo quedé 15 pesos por ese taqui Pero por lo menos tira la foto borrosa Estoy loco ¡Oh, oh, 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 oh Amiguita, déjame dar una vuelta No Bueno, ya que el niño no me quiso dar una vuelta en su boca Voy a sentarme aquí a comerme mi delicioso taqui Voy a destapar este primo para ver cómo sabe Si es tan rico Amiguita, amiguita Allí hay una carajita que tiene los taqui donde usted sacaste el teléfono ¿Qué fue, hermanito, que te entendí? Que allí yo vi a una niña con una papita taqui de la que tú compraste La vez pasada que te salió el teléfono ¡Oh! ¿Y qué te dijo ella? Ella me dijo que le dejara de una vuelta en la bicicleta y yo le dije que no ¡Manito, no llegas a casa, esa chamaquita! ¡Espérame la bicicleta, ven para allí! ¡Mmm! Es tan bueno, pero pica mucho Bueno, ahora sí, voy a hacer una vuelta y le voy a quitar los taqui de la chamaquita Le voy a dar la bicicleta para que dé la vuelta A mí me gusta que pica mucho Ay, mirala allá comiendo taqui, lo voy a pasar por el lado Amiguita, ve acá Déjame dar una vuelta en esa bicicleta Ay, tan bien, no sé si me da taqui Diablo, qué difícil para la fucite Agárralo, agárralo, sí, toma, amiguita Agárralo Mientras tanto yo voy dando vueltas ¡Ve comiendo! Gracias, amiguita Nada ¡Déjese la acaba de beber! Voy a dar mucha vuelta yo, hasta la tarde entera Bueno, ya sí, ¿por dónde? Ahora voy a ver si encuentro un iPhone en esta ¡Ja, ja! ¡Uy! Y Ale, no tiene nada, yo creo que ya lo cogió ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amiguita! Mira la chamaquita que está allá comiendo estos taqui ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Pero escúchame Las brindas son tuyas porque yo no pica mucho y nosotros son mías ¿Sí? No, lo que pica más son Vamos a jugar piedra, papel o tijera Si yo gano, me tocan los taqui ¿Y esto me toca los brindas? ¿De uno? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Me gané! No, 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 no Pero déjame ver la otra Aquí sí, déjame ver Tampoco tiene ená Windows Tiene, tiene, tiene Amiguita, dame esta aqui de esos ¿Quieres una funda? Una funda? que difícil me la pusiste echalo ahí con dos yo me conformo dos? si si a nosotros si? gracias ahora si aquí pared déjame buscar en mitad aquí hay la bicicleta se me dijo ay y ahora que yo le voy a decir a la niña ay ya yo se amiguita toma tu bicicleta que ya yo estoy cansada de dar vueltas la mamita aquí ponlo ahí para que tu veas como yo hago magia espérate no lo destapia la cuenta de 3 oíste para que tu veas dos dos tres me 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 me